Hola que tal amigos, soy Segundo García Quiero enviar un cordial saludo A todo el equipo de Silva Producciones En Madrid y Nueva York Y a todos mis fans Les invito a disfrutar De mi siguiente trabajo de video clip Solo por ti Pero en merengue Cariño para mi gente Besitos Vengo a decirte Que no te alejes Que yo te quiero ver sin ti Yo me muero Vengo a decirte Que no te alejes Que yo te quiero ver sin ti Yo me muero No te alejes Gracias a mi semana No te alejes No te alejes Gracias.